Carmen, una mujer hecha a sí misma, presa de su destino que robó el corazón a un soldado embrujado por su amor, para luego arrebatárselo y reemplazarlo por la pasión de un torero. Los celos del soldado acabaron con su vida, era la única forma de tenerla para siempre con él. ¿Sabes cuánto es una vez tengo en el cuerpo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!